La segunda etapa de descacharrización inició este fin de semana. Un contingente de recolectores salió a las calles para localizar y transportar los desechos que podrían servir como recipiente para la incubación del vector transmisor del dengue, chikungunya y zika. La secretaria de gobierno, María Fritz, dio el banderazo de los camiones en los que se completaría el trabajo. Así, llevaremos a cabo de manera exitosa esta segunda campaña de descacharrización en la ciudad de Mérida y sus comisarías. Quiero recordarles que durante la primera campaña de descacharrización realizada durante el pasado mes de junio, se rebasaron, como ya se comentó también, las 833 toneladas de cacharro recolectados en las colonias y en las comisarías de Mérida. Esto significó una muy buena respuesta por parte de la ciudadanía a la invitación hecha por parte del gobernador Mauricio Vila Dosal. Todo el fin de semana se estuvo realizando esta actividad en la zona sur y norte de la ciudad, será los días 14 y 15 de este mes cuando se efectúe la misma jornada en ambos sectores de la ciudad. En esas labores vamos a desplegar un equipo de más de 1.600 trabajadores del estado para cubrir las 263 colonias. Esto representa una oportunidad para sacar todos aquellos recipientes que acumulan agua y prevenir las infecciones que son contagiadas principalmente por el mosquito como zika, el dengue y el chikungunya. La próxima semana realizaremos estas acciones pero en las comisarías aledañas a la ciudad. El día sábado 14 haremos acciones en el sur y el domingo 15 en las demarcaciones que están ubicadas al norte. En esta ocasión la meta que nos hemos planteado es reconectar unas 300 toneladas de cacharro. Asimismo les informo que durante el año hemos realizado otras acciones preventivas como la visita a 437 mil viviendas con control arvario y abatización, nebulización de más de 63 mil hectáreas y el rociado de casi 12 mil hogares. De igual forma se han llevado acciones de descacharización en 137 localidades de 61 municipios del interior del estado. Pidieron a la población respetar los horarios y tiempos de la jornada y solicitaron además solo sacar cacharros y no todo tipo de basura para no entorpecer el procedimiento. Con imágenes de Renan Durán, Miguel Lezama, Noticieros Telesur.